En esta reunión se puso de manifiesto todo lo vivenciado durante todo este año. Indudablemente se arrancó con un terremoto, luego una situación sanitaria, pero que indudablemente a pesar de estas condiciones y esta situación vivida, hemos podido tener una situación diferente a otras provincias en un contexto nacional, siendo la quinta provincia con mejor estatus sanitario y con uno de los mejores manejos en este tiempo de pandemia. Pero también se ha puesto de manifiesto cómo San Juan no solamente ha invertido en los recursos sanitarios, sino que también todo el acompañamiento que ha venido realizando el gobierno provincial respecto al área de salud como a las diferentes áreas. Se ha tocado también el tema de la situación hídrica y eso fuertemente se va a trabajar a partir de este próximo año. Y cerrando, digamos, un poco esta reunión de gabinete, se ha vuelto a generar un equilibrio fiscal en nuestra provincia, también teniendo en cuenta los aumentos salariales que hemos venido recibiendo en el ámbito estatal. Y después, bueno, se hizo un balance del trabajo realizado por cada una de las áreas. Se hizo un análisis también de lo que hoy se va a firmar a nivel nacional, que es el consenso fiscal y la posición que va a adoptar la provincia en este sentido, especialmente con la creación de nuevos impuestos. San Juan no tiene previsto eso de ninguna manera. Bueno, lo que nos ha dicho el gobernador es que no hay ningún tipo de avance en ese sentido, digamos. Y bueno, se va a firmar, por supuesto, como todos los años, el consenso fiscal con esta particularidad.